Con el apoyo de los servidores de la Nación, del Gobierno Federal, la mañana de este miércoles inició en los hospitales COVID-19 de todo el país la vacunación para los trabajadores que brindan directamente atención a pacientes con esta enfermedad. La Oficina de Oaxaca del Instituto Mexicano del Seguro Social dio inicio en el Hospital General de Zona Nº 1 el enfermero Erwin Javier Trujillo, adscrito al Área de Cuidados Intensivos, quien fue el primer trabajador en recibir la vacuna. Se aplicarán las dosis del biológico al personal en primera línea, entre los que destacan personal médico de enfermería, camilleros, manejador de alimentos, personal de higiene y choferes de ambulancias. Antes de que concluya el mes de enero, se prevé terminar con la inmunización para el personal de salud y posteriormente iniciar con la vacunación a adultos mayores. La campaña de inmunización a los trabajadores que siguen la primera línea de atención de la pandemia inició el pasado 24 de diciembre, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social.